Música Mil hongas de pelo largo, de ojos oscuros Como la noche, como la noche Historias de perros grandes, de gente joven Te verán ciegas, de veinte años Duero de los que viven siempre arrancados Por la rutina, que es cosa seria Recuerdo de los que huyen de nuestra tierra De la violencia, de la miseria Sofresco mis margaritas, que están vacías De esas margaritas, que ya están secas Te doy todas las renuncias, de cosas y re Que llevo hechas, que llevo hechas Coloca a mi compañera, que me comprende Que me protege Y que me abriga Salta el pobre hombre Se siente frío Y no se queja Ya no se queja Hey, hey, hey 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 Gracias por ver el video